De parte amigos, ok, acá vemos, acá estamos poniendo, así, libros, esto lo vamos a cortar, y aquí. Ok, aquí vamos a meter alguno de porco de aquí. Ok, aquí vamos a poner, aquí vamos a poner, y aquí nos queda. Aquí vamos a poner, aquí vamos a poner. y le moja el aire ahora le doy una llave para mostrar cuando esto va a caer esto 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 y ahora vamos a esperar a los estudiantes ok hola profe, hola y bueno hola niños buenas tardes bueno lo siento por ríos niños si profesora no queríamos venir a estudiar yo ya me quiero ir vente para acá ay profe a ver mira tú si sigues así te pones contra la pared ok no profesora ya te quedas ahí porque ella no tenía que llorar oiga profesora déjala por favor ah tú también ve para la pared hola chicos solo chicas y chicas ya me pusieron roja pero bueno vamos a seguir con la plaza ok niños se pueden quitar por favor eso las gafas no ok las gafas no pero el celular si voy a guardar el celular y estas cosas acá niños porque las traen y van a dejar el celular ahí ok bueno niños vamos a explicar el tema de la clase si se pueden sentar ok vamos niños llegaran a su libro si profesora cambiamos por aquí tú tienes rosa aquí pero tú no tienes mora toma ok y tú voy a dejar este rojo le damos el libro acá dame el bono ya ahora sí ya agarraron a su libro si profesor necesitamos lápices tranquilo lápices hay bastantes para que no peleen y yo profesor ten en serio no 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 me late y yo te dice ok cambiamos ya cambiamos ya cambiamos cambiamos ya ay menos mal yo ya vengo voy a descanso ay que idea ay que idea ay ya lo puse niños ya pueden ya terminé profesora dejas el libro dejas el lápiz y puedes salir a de esta profe yo también dejo el libro puedes salir a de esta profe ya terminé sales a descanso los que terminan solo una vez pero no trajimos tranquilos que hay para todos agarran la leche agarran la leche nooo nooo voy a descanso voy a descanso Ok, le damos eso. Ok, le damos eso. Ay, mis lentes los dejaré acá. Aquí vamos a hablar. Ay, se acabó el descanso. Bueno amigos, si les gustó, suscríbanse, dale a like, toquen la campanita. Chao. Chau. 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 Chau.